gente que también está interesada en esta historia bajo la lupa y hoy Jacqueline, algo que veníamos también conversando en la historia de Córdoba, ¿no? Sí, para hoy, bueno, pensamos con Tom justamente hablar de la esclavitud en tiempos coloniales, pero también la esclavitud en Córdoba. Hubo una Córdoba negra, hubo una Córdoba esclavista, que ya en los últimos años se viene visibilizando, no sólo por investigadores universitarios, sino por grupos de trabajo de distintos museos, por militancia también en distintos barrios, fundamentalmente en el que vivo, en Barrio Güemes, que se trabaja, ¿no es cierto?, la presencia de los esclavizados en tiempos coloniales, y bueno, la idea es pensar un poco acerca de esto y bueno, y visibilizar la existencia de estos de estos esclavizados, la presencia importantísima, muchos de los edificios que nosotros vemos en la ciudad, los construyeron ellos, digamos, están hechos por manos esclavizadas, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, cuando uno da vueltas por la ciudad o da vueltas por las estancias jesuíticas, es bueno también pensar que ahí hubo muchísimo trabajo realizado bajo las condiciones que imponía la esclavitud en ese entonces. Sí, lo había vivido, no aquí en Córdoba, pero sí en otros lugares como en Bolivia, el Museo de la Plata, donde, bueno, el trabajo de los esclavos es muy particular porque se trabajó tanto, tanto a la esclavitud que, bueno, en un momento fueron reemplazados los animales por esclavos, ¿no? Una cosa tremenda. Pero bueno, te escuchaba hablando de lo que es Córdoba y, por supuesto, el interés particular de todos los que escuchan hacia lo que sucedió en lugares más cercanos, por así decirlo. Sí, efectivamente. Vos sabés que es interesante pensar por qué llegan las personas esclavizadas a América, ¿no es cierto? Sí. Hay fuertes debates en el siglo XVI acerca de qué iba a ocurrir con los indígenas que habían sido sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo ya por los conquistadores españoles, aunque no los habían esclavizado. Bueno, los indígenas morían muchísimo y, por lo tanto, bueno, la conquista necesita de más brazos para construir ciudades, construir edificios, sostener las economías que se imponían, por eso es en la América colonial, y la corona decide que ingresen esclavos a estos territorios, ¿no? Se impone entonces la trata de esclavos, que significa esto de la compra y venta de personas, ¿no es cierto? Y bueno, y la corona empieza a contratar empresas europeas de trata de esclavos para que los traigan a América. Y en ese punto, bueno, se impone la trata y se impone también una forma de imposición de condición jurídica de los esclavos, ¿no? Cómo los iban a regular, cómo los iban a considerar, cómo se iba a regularizar el trabajo, el disciplinamiento, el control de los cuerpos, y eso se hace entonces en España, en el siglo XVI, los juristas no dudan en que las personas podían ser esclavizadas, hacen una separación muy de esos tiempos, ¿no? El cuerpo puede esclavizarse, ese cuerpo que vive en la tierra, por gracia de Dios, ¿no? Entre comillas, el alma no necesariamente puede esclavizarse, sin embargo, a esas almas se las considera susceptibles de ser evangelizadas, evangelizadas por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Dirimida esta cuestión en la cabeza de los juristas, se impone entonces la trata y la esclavitud en América. Interesantísimo. Estamos compartiendo imágenes también de la época, bueno, de la esclavitud, ¿no? Lo que es esclavitud en América, en América Latina sobre todo. Bueno, contar un poco más, Jacqueline, sobre lo que fue en Córdoba, en Argentina, en este territorio, ¿no? La esclavitud. Estamos escuchando la historia bajo la lupa. Sí, efectivamente, bueno, una vez decidido entonces el tráfico, la compra y la venta, hay muchísimo para pensar sobre la vida cotidiana de ellos, sobre los mecanismos de disciplinamiento, sobre los que recayeron. Ahí hay varias imágenes que tienen que ver con los mecanismos de disciplinamiento. Las formas de regular las tasaciones y las ventas en el mercado colonial de entonces, vos sabes, Miguel y Tom, que la esclavitud se transmitía vía materna, ¿no? Se impuso la transmisión de la esclavitud por vía materna y por lo tanto entonces, en el mercado, una mujer joven de 15 años, no es cierto, valía mucho más que un varón de la misma edad, sano, fuerte, como decían entonces, con los dientes completos, que era indicio de que estaban sanos y que, por cierto, hablaran el idioma, no es cierto, hablaran el idioma castellano. Eso subía el monto, el precio, literalmente, porque era así, de los esclavizados en tiempos coloniales. Y, bueno, en lo que es la actual Argentina, siempre existió una suerte de presunción, de una primera historiografía, de que acá existía un buen trato para con los esclavos, ¿no? Incluso algunos viajeros que transitaron por el siglo XVII y XVIII, decían que no se maltrataba a los esclavos como en otros lugares de América Latina. Y esto lo decían porque en estas tierras no había economía de plantación, como, por ejemplo, en Brasil, ¿no es cierto? Plantaciones de café, plantaciones de azúcar, no existía esa economía. Los esclavos aquí trabajaban más en el campo, trabajaban en otros, trabajaban en, bueno, en los espacios domésticos. Sin embargo, los maltratos existían. Las vejaciones existían, los castigos físicos existían. Entonces, eso es un mito. Es importante decirlo, ¿no? Es un gran mito que se construyó en torno a la Argentina, hoy Argentina, en tiempos coloniales, esclavista. ¿Verdad? Fue un gran mito. Y vos me dirás cómo lo comprobamos, ¿no? Sí, totalmente. Siempre es un incógnito. Claro. Porque uno dice, bueno, están los viajeros, son cronistas, son los que miran la sociedad desde entonces. Antropilógicamente, claro, puede ser eso. Claro, ¿no es cierto? Y ahí está la gran lucha que tenemos los que nos dedicamos a la historia permanentemente, que es el contraste de las fuentes. ¿Cómo nos enteramos que eso es un gran mito? Por causas judiciales, por solicitudes que presentan algunos esclavizados, no todos, o por causas judiciales que se inician, por maltrato que les imponían sus amos. Vos sabés que en ese entonces, si bien el castigo físico estaba habilitado, los amos eran los dueños de ellos, ¿no es cierto? Podían comprarlos, podían venderlos, podían alquilarlos, ¿sí? Podían disciplinarlos, pero el castigo no podía ir muy cerca de la muerte, ¿no es cierto? O, bueno, no sé, generarles problemas físicos concretos, amputarles las piernas o generarles enfermedades en relación a los castigos. Ese era el límite que imponía la ley. Una ley impuesta desde España, ¿no? ¿Quién controlaba a ese amo que castiga puertas adentro en su casa? ¿Quién controla? O quien le da el poder para hacerlo, ¿no? Claro, el poder lo tenía, ¿no es cierto? Por el imperio de la ley, como comprador y dueño de un esclavo, estaba habilitado a disciplinarlo, ¿no es cierto? El asunto es quién limita ese castigo, ¿no? Porque estamos puertas adentro, o los mayordomos, ¿no es cierto? Fundamentalmente en espacios rurales, ¿no? Quienes castigan, cómo se limita. Se había habilitado una vía de queja a los esclavos en los cabildos, en las audiencias que eran instituciones coloniales, para que ellos pudieran denunciar los maltratos y pedir la venta, nunca la libertad, sino la venta, ¿no? El cambio de amo, ¿no? Como se decía en ese entonces. Y hay muchos expedientes que hablan de esto, aunque uno no lo pueda creer. Porque uno está pensando, ¿no es cierto?, en personas subordinadas, dominadas, controladas físicamente, y que muchas veces están lejos. ¿Dónde están los cabildos o dónde están las audiencias? Les quedaba muy lejos llegar. Un esclavo caminando por ahí, digamos, cómo podía ser susceptible de ser percibido como un esclavo fugado, ¿no? Era complejo llegar, pero llegaron algunas instancias, pudieron plantearlo y pudieron contar lo que ocurría, puertas adentro, en sus casas, con los amos, cómo los dejaban, cómo los castigaban, y en algunos casos pudieron acceder a otro amo, y en otros directamente no. Estamos viendo algunas fotografías, Jacqueline, en esta columna de la Fede Bajo la Lupa, sobre dónde vivían muchas veces bajo algún... en un sótano, o cuando eran trasladados, en las condiciones en las que lo hacían, ¿no? Que eran condiciones muy inhumanas, ¿no? Todos tirados, muy poca atención por parte del amo, eso también devenían enfermedades, me imagino, ¿no? Exactamente, Tom. Bueno, ahí hay imágenes que tienen que ver... La imagen es de los barcos, donde eran trasladados por estas empresas que había contratado la corona española, la South Sea Company, por ejemplo, de Inglaterra, la compañía de Guinea francesa, entre otras. También hubo trata esclavista de manos de empresarios portugueses. La corona iba cambiando de contrato en función de la política internacional que llevaba. Si estaba en guerra con los ingleses, trataba con los franceses. Si estaba en guerra con los franceses, trataba con los portugueses, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas condiciones, eran trasladados. Ahora, hay una... A ver, hay como actitudes ambiguas de muchos amos en relación a sus esclavos, en relación a los castigos, y en relación a los cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían habilitados, y lo estaban, para castigar por algo que ellos consideraban que su esclavo no había cumplido o había violado ciertas reglas, ¿no es cierto? Ahora, cuando su esclavo o su esclava comete un delito, ¿no es cierto? comete un delito, y es un tercero damnificado por ese esclavo, ese esclavo iba a la cárcel y se le iniciaba un proceso judicial. Y los amos de Córdoba, y esto lo hemos visto también en expedientes judiciales, están muy apurados por salir a buscarlos y rescatarlos de la cárcel colonial, porque ese es un lugar mal sano, pestilente, donde pueden contraer enfermedades y morir, ¿no es cierto? O sea, no ponen en riesgo un bien, literalmente, ¿no es cierto? Entonces, es, fíjate, qué interesante, ¿no? Digo, cruelmente interesante. Ellos se sienten habilitados para castigar, pueden llegar incluso hasta llevarlos al borde de la muerte, porque es su castigo, es su poder de control, pero cuando ya entra otro a intentar controlar el cuerpo de sus esclavos, ahí pone límite, porque es un bien, es interesante ver este juego, estas actitudes que están teniendo los amos. Y fundamentalmente, en el caso que yo vi, digamos, en los casos que vi de mujeres, eran mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, que podían tener hijos todavía y que iban a las mazmorras de la cárcel del Cabildo, entonces rápidamente los amos pagan, ¿no es cierto?, para sacarlas y arreglan con el tercer damnificado en cuestión, mediante unas monedas, ¿no es cierto?, sacar a su esclava rápidamente de la cárcel colonial. Tremendo, tremendo, es interesantísima la historia de todo lo que sucedió con la esclavitud, hay, digamos, la forma, ¿no?, en la que eran tratados y la forma de esto, de un bien, eso me sorprende mucho, ¿no?, y me sorprendió mucho también esto de las mujeres que se las consideraba básicamente una productora, ¿no?, una mujer que era justamente más cara que un esclavo varón por ser, por poder llegar a tener hijos, ¿no?, es muy interesante. Jacqueline, algo más que nos quede tenemos para esta columna, yo creo que la vamos a poder dividir en dos partes, porque también tenemos, tenemos informaciones, tenemos fotografías para compartir en nuestro canal de YouTube sobre las distintas estancias, las iglesias, lo que fueron la construcción de las iglesias en todo lo que es el interior de Córdoba y también un buen paso deben haber sido los esclavos quienes construyeron estos templos, ¿no? Sí, claro, bueno, esas imágenes quise incluirlas porque justamente la iglesia, que también tenía resuelto internamente el tema de la esclavitud, no les hacía ruido, literalmente, porque ellos evangelizaban esas almas, ¿no es cierto?, los liberaban para la otra vida, para la vida eterna, entonces lo tenían resuelto también, ¿no? Bueno, muchísimas órdenes, incluso la iglesia, la iglesia del clero secular, ¿no es cierto?, del obispo de Córdoba, tenían esclavos y tenían esclavas y franciscanos, mercedarios, domínicos, jesuitas, ¿no? Lo que pasa es que los jesuitas como tenían estas estancias, obviamente estaban incorporados a la economía de explotación de las estancias, los esclavos en labores textiles, bueno, en todo lo que tenía que ver con los molinos de harina, toda la producción que se hacía en las estancias, ¿no es cierto?, la llevaban adelante esclavos y esclavas, y bueno, y ahí hay mucho también para decir que me parece que, bueno, que lo podemos pensar para el próximo encuentro, y también decirte algo más, Tom, porque vos sabés que existió, digamos, una política también desde la corona de imposición de las uniones, ¿no?, de los esclavos, o sea, es que los esclavos estaban obligados a casarse, a casarse y pasar por el matrimonio de la iglesia católica, sin embargo, la corona dispuso algunas prohibiciones en torno a esto, fundamentalmente, ¿no es cierto?, de varones esclavos con mujeres indígenas, remarcó la prohibición de estas uniones, aun cuando fueran por iglesia, ¿sabés por qué?, ¿por qué estaban buscando que entre los varones esclavizados y las mujeres indígenas no se unieran? Tengo algunas, no sé, ¿por qué? Mira, ¿por qué?, porque como la esclavitud se transmitía vía materna, el varón esclavizado de origen africano no está transmitiendo esclavitud, y la mujer indígena, ¿no es cierto?, al tener un hijo con estos varones, estaban naciendo niños libres, estaban naciendo niños libres, niños libres que tampoco, como no eran indígenas puros, ¿no es cierto?, tampoco tenían que pagar tributo como indígenas, entonces son niños y niñas libres, y eso no le sirve a la corona que necesita, que los indígenas le paguen tributo y que la esclavitud, ¿no es cierto?, se perpetúe a través de los senos de las mujeres esclavos. Sí, me imagino que es por ahí, la libertad de los que nacen ya en el territorio y los que vienen acarriando la esclavitud, todo un tema, me imagino, jurídico también, ¿no? Exactamente, exactamente, como hay muchos casos, no es cierto que la historiografía más clásica argentina, y ya con esto voy cerrando, leyó como que las madres esclavas eran madres abandónicas, eran malas madres, la primera historiografía, ¿no?, muy prejuiciosa en relación a esta mirada, y en relación a eso, en realidad, hay varias mujeres esclavizadas que tienen sus hijos, que intentan hacerlo en secreto, disimular los embarazos, y sí, dejar a los niños en lugares seguros, en puertas de convento, en puertas de iglesias, porque si no se sabía la identidad de la madre, ese niño o esa niña era libre, ¿no? Entonces, era una forma de ponerlos a sus hijos que estaban marcando las reglas de la sociedad colonial de entonces. Interesantísimo, creo que da para que sigamos conversando en otras columnas, las siguientes, sobre lo que fue más adelante el final de la esclavitud, porque esto fue una cosa que se conoce, que terminó la esclavitud, por lo menos ya en estos tiempos, ya está abolida, pero bueno, también hay que contar ese momento, me parece, Jacqueline Tamar, sería muy interesante, ¿no? Y todo lo que generó. Sí, claro. Sí, dos cosas tomen relación a esto. Interesante porque podemos repasar qué pasó en tiempos de la revolución con los esclavos cuando fue abolida y hablar hoy también por qué hay otras esclavitudes. Hoy se trata de personas, otra trata, pero hay trata al fin y al cabo, ¿no? Sí. Que la denomina de esa forma. Hoy hay personas, hay niños, hay mujeres, hay jovencitos que se compran y se venden en el mercado. Eso trata, son otras reglas, pero trata al fin y también hay que decirlo. Uno está pensando siempre en estos modelos de tiempos coloniales, pero hay permanencia. La cadena, la cadena, el encadenado, la pelota, la pelota de hierro, pero no. Y hay otras, sí, eso, pensar en la trata de personas también, que es tremendo lo que está sucediendo. Exactamente. Te escucho lejos, no sé si se cortó. No, no, está bien, está bien, te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Bueno, Tom, ¿te parece que lo sigamos el viernes que viene? Por supuesto, también decirle a nuestros oyentes que en esta historia Bajo la Lupa con Jacqueline Basalo vamos a también a tomar pedidos de ustedes para que si quieren que hablemos de algún tema específicamente podamos también desarrollarlo junto a Jacqueline. Jacqueline, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, un placer, cariños para vos, cariño para Miguel y para toda la audiencia. Bueno.